Si, yo lo cuido, no te preocupes Papi La has acercado, digo eh, y te portas bien Si papá Voy a estar aquí nuevamente a hablar sobre el virus un poco Y bueno, hace noche le voy a traer una información que hemos encontrado Pero que carajos ¿Es peligroso? Aléjate de la ventana, ponte detrás de mi ¿Qué pasa tío? Corre, sube al carro, en un momento voy Si tío ¿Qué era eso tío? Vámonos de aquí rápido, ahí viene el tío Apresúrate Pero, ¿qué pasó aquí? Mi nombre es Felipe, te salvé la vida, toma, la ocuparás Muchas gracias Creo que me gustaría gustar a mi familia, a la misma, creo que salieron Esta es mi casa Yo te sigo Vamos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuidado Será mejor que sigamos Yo lo sigo Bajen sus armas Tenemos refugio Pasen Acompáñenme Será mejor que descansen Ok, gracias Vamos Tenemos que irnos de aquí Usted manda Pero ya ¿A dónde van? A nuestro grupo Iremos con ustedes Ahí está el tío Bien hecho, sobrino Subamos al carro ¿A dónde vamos? Vamos a ir a un lugar seguro No te preocupes Estará más algo Está bien Ocupamos hablar en privado ¿Qué es lo que sucede? Perfecto, Eduardo Checaras Cuidaré esta noche ¿Ocupas ayuda? No, gracias Vaya a descansar Ayuda Gracias, señor Me salvó la vida Escucho unos disparos ¿Ocupan ayuda? Preparan los autos Los vamos de aquí ¿Se encuentra bien? Señor, ya está todo listo Vamos Preparan los autos De aquí Y no es de aquí Rápido Convosco un cuartel secreto Cerca del desierto Vamos Es seguro Es un maldito zombie Me hicieron gastar munición Bueno Es hora de irnos a casa Vamos Vamos A no tirar ese carro ¡Gracias!